Las Calientes Las Calientes Las Calientes Las Calientes El encargado de migración en Jimaní, Robert Méndez, se defiende tras ser acusado de extorsionar y secuestrar a los cubanos, supuestamente para obtener más dinero. Como consecuencia de ese trabajo, de que he chocado con intereses del tráfico, del tráfico ilegal de todo en esta frontera, que han querido involucrarme en una acción negativa en la cual nunca he participado porque no soy esa clase de persona. Bueno, recientemente, se apersonaron donde ustedes están sentados dos cubanos. Me llamaron para verificar su residencia americana. La verifiqué, las envié a Santo Domingo, al departamento de impedimentos, para estar más seguro de que está correcta, porque hay muchos documentos malos. Y estaban correctos. Procedimos a sellarle, darle entrada y despacharlo. A partir de ese instante, este coordinador jamás ha visto a esos nacionales que hay que resaltar que son traficantes. Las Calientes Tras ser juramentado, el nuevo comandante policial de Cotuí, el teniente coronel Paredes Nicacio, manifestó que jugará al ratón y al gato con aquellos que infrijan la ley. Nosotros jugaremos al gato y al ratón con aquellos que quieran infrigir la ley en este municipio. Vuelvo y le digo, esa puerta es para todos. Todo el que venga aquí, esa puerta estará abierta. Tenemos que tener, el policía va a estar más cercano a la comunidad. Vamos a unirnos a la Junta de Vecinos para llegar a los problemas de los barrios. Las Calientes El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte declaró no culpables a dos hombres imputados por la muerte del abogado Cristian González en un hecho ocurrido el 11 de agosto del 2019. Mira, se trata del caso de Cristian González, del cual yo fui abogado de la defensa de esos dos ciudadanos que acusaban de la muerte de Cristian González, al cual hoy yo represento en materia civil. Y en ese entonces, desde el inicio de ese proceso, previo a una huelga, nosotros manifestamos de que las dos personas que ayer fueron descargadas de responsabilidad penal y civil eran inocentes. Y así se lo hicimos saber al Ministerio Público, en el proceso de investigación y cuando se presentó la acusación. Eso ha ocurrido, se demostró la inocencia de ello. Ahora, el Ministerio Público es lo que tiene que darle respuesta al caso. Desde el inicio, la esposa, que era la que estaba con Cristian González en su momento, señaló que fueron miembros de la Policía Nacional, que le cegaron la vida a su esposo. Y nosotros presentamos una querella, incluso con personas determinadas, en términos de responsabilidad, para que el Ministerio Público pudiera investigar y profundizar que ha hecho caso omiso. Gracias por su sintonía y seguimos con más el show de Nelson Sabor en primera clase. Gracias. 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 Gracias.